Dilma Rousseff asumió hoy como la primera presidenta de Brasil en un acto celebrado en el Pleno de la Cámara de Diputados. De esta manera, Luis Ignacio Lula da Silva deja la presidencia con un 83% de apoyo. Durante esta tarde y en una ceremonia que estará cargada de emociones tras 8 años de gobierno, Lula da Silva celebrará junto a Dilma Rousseff su investidura en Brasil. Estamos viendo imágenes en directo de lo que está pasando en estos momentos en la capital de Brasil con esta ceremonia de traspaso de mando. Veíamos a lo lejos de blanco a la flamante presidenta de esa nación, Dilma Rousseff, sucesora de Luis Ignacio Lula da Silva en términos políticos, una exguerrillera, exministra y ahora la primera mujer presidenta que asume esa nación gigantesca de América del Sur. Una ceremonia a la que van a asistir también varios líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, Uruguay, incluso el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está presente luego que Brasil reconociera a este pueblo como Estado. También va a estar el presidente Sebastián Piñera, quien viajó esta mañana rumbo a Brasilia para participar de toda esta ceremonia de traspaso de mando. La celebración va a continuar más tarde en la Catedral de Brasilia, donde Dilma Rousseff va a realizar un recorrido por la ciudad. Una vez finalizada la ceremonia, la presidenta va a ofrecer una recepción para las delegaciones extranjeras que asisten a esta ceremonia de traspaso de mando. Ahí la vemos en pantalla de blanco la flamante presidenta de Brasil, de 63 años, Dilma Rousseff. En esta ceremonia de traspaso de mando muy emotiva, porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva deja el cargo después de 8 años en el poder. De modo general, pasó la noche del día...